¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos al resumen diario que hacemos en Vings Televisión, aquí en Conexión Sporting de la actualidad del conjunto rojiblanco, que ha entrenado esta mañana con las ausencias ya habituales por lesión, por distintos problemas físicos, de José Ángel Valdés. Cote, de Joni Rodríguez y de Cristian Rivera. Precisamente Cote, lateral izquierdo gijones, ha sido protagonista porque ha recibido el premio al mejor jugador del pasado mes de agosto por parte de la afición del Sporting y luego comparecía ante los medios de comunicación y hablaba precisamente de su lesión. Una pausa y lo vemos. Cierres metálicos Riestra. Expertos en cierres de fincas en primeras y segundas calidades. Perfiles, postes, cubiertas, paneles de fachadas. Amplia gama de cierres metálicos adaptados a profesionales y particulares. Financiación en seis meses sin intereses. Cierres metálicos Riestra. Carretera de Serín junto a la Zalia, 985 30 85 70 o grupo Riestra punto es. Si quieres comer bien, tienes que venir a las Terrazas del Peri. Carnes, pescados y pizzas a la brasa de leña. Tenemos un montón de metros cuadrados con parking, juegos infantiles y las mejores vistas al Cantábrico. Para comer bien en un sitio precioso de Gijón, las Terrazas del Peri. Primera línea de playa San Lorenzo, enfrente a la Escalerona. Cantora Copas Karaoke. Organizamos todo tipo de eventos privados. Abierto todos los días, de 10 de la noche a cierre. Cantora Copas Karaoke. Paseo del muro número 2, Gijón. En el corazón de Deva, un clásico de Gijón. Casta Yoli. Especialidad enfabada, arroz con leche y tortillas de patata. Amplio aparcamiento, zona de merendero y el sabor de lo bueno a buen precio. En Deva, Casa Yoli. En la Plaza Mayor de Gijón, Hotel Asturias. Desde 1923 al servicio de gijoneses y turistas con la calidad de siempre. Más de 35 oscarizadas habitaciones con vistas al mar en el hotel más emblemático de la ciudad. Eventos, bodas, reuniones. Hotel Asturias. Ven y vuelve a empezar. La lesión, ninguna lesión llega en buen momento y bueno, es lo que hay, es parte del oficio nuestro, aceptarlo, asumirlo e intentar ponerse bien para ayudar al equipo en cada entrenamiento y en los partidos si te toca jugar y si no, pues al 100%. Hola, Cote, buenas. Incidiendo un poco en el tiempo de lesión, la gente está preocupada porque el comunicado habla pendiente un poco de tu evolución, de cómo te vayas encontrando. ¿Crees que es más cercano a unos días, una semana, diez días o algo de más duración que pueda complicarse un poco más? A ver, bueno, pienso que cada lesión tiene sus dificultades y bueno, pues la mía está en una zona del solio que es el músculo y bueno, la sensación es que estás bien pero es un poco traicionero y dependerá de cómo evolucione yo. Pues no te voy a mentir, este partido es difícil, el siguiente partido también es difícil y a partir de ahí pues espero que evolucione bien y a ver si se da la circunstancia de poder estar lo antes posible. Pero dependerá un poco de la evolución y del músculo porque es un músculo un poco traicionero y esperemos que salga todo bien. No, no forcé, a ver, al final y al cabo el que menos se quiere lesionar soy yo y si sé que hubiera tenido algún tipo de riesgo pues el primero que no quiere hacerse mal a uno es yo mismo, entonces no forcé. Yo me encontraba bien, pensé que estaba pues bien y bueno, pues al final el fútbol tiene estas cosas y nada, me rompí y ahora pues a intentar recuperarse y listo, no hay que darle muchas más vueltas. Sí, eso está claro, a ver, yo esta lesión el año pasado me surgió y antes de este partido pues mi sensación era mejor que la experiencia que tenía atrás, entonces por eso yo antes de jugar el partido estaba bien y ahora pues bueno, pues me surgió esto y sé cómo es esta lesión y entonces me lo tomaré con calma y me lo intentaré recuperar bien porque vale más perderse pues X partidos que no perderse el doble y creo que esa es la mentalidad que hay que tener y estar tranquilo y nada, que al final y al cabo en la plantilla somos muchos jugadores y y lo bueno que tenemos es que podemos rendir todos a un nivel parejo y y es con lo que hay que quedarse y ser positivo de que de que la cosa vier bien. Cote, no sé si pudiste ver luego el resto del partido, ¿qué te pareció Diego, chico que entró que entró por ti? Y si crees que el equipo, aunque sea psicológicamente el día del Racing, le pesó tu lesión, tu baja en la primera parte. A ver, pues creo que el partido fue un poco una vez que ellos adelantan, luego ahí no sabemos pues jugar con la tranquilidad de de hacerles daños, entramos un poco en precipitaciones, en prisas y bueno, un poco errores más de lo normal y y creo que ahí pues debemos de mejorar, luego solo conozco un jugador que que pueda influir en el que no juegue y y es Messi, al final luego todos. Es el único que se le puede echar en falta, luego no hay ninguno más que que se nos eche en falta, así es mi opinión. Y Diego para mí tiene un potencial enorme, creo que tiene unas condiciones muy buenas, es fuerte, es rápido, tiene buena zurda, tiene buen toque, toca el balón y y cuando lo toca pues sientes ese golpeo que como digo yo de buen toque y lo tiene todo. O sea que hay que darle la confianza, estar tranquilo con él, que yo creo que que tiene las capacidades para poder rendir perfectamente y esperemos que bueno, que si este fin de semana le toque jugar, lo haga lo mejor posible y lo más importante que ganemos, que eso es al final lo que intentaremos. A ver, para mí estar aquí es un orgullo, es el club que me me lo dio todo, al final yo entré con ocho años aquí y y bueno, pasé por todos los equipos hasta llegar al primer equipo. Volver aquí pues eso, ya lo dije antes, para mí era una responsabilidad mayor que cuando me fui, porque bueno, cuando eres canterano, al final tenemos una afición agradecida y te perdonan todo, digamos, y ahora que eres veterano pues te van a exigir, que es normal, y lo entiendo, y soy el primero que me va a exigir. Y no sé, no pienso en la retirada, yo pienso en el día a día. Eso no, se viene a retirar, si yo me quisiera retirar, no vendría aquí, me iré a otro lado, porque es que es contraproducente venir a retirarme a mí, al equipo mío, de toda mi vida. Me iré a otro lado y me retiro ahí y si tengo críticas, pues bueno, sería menos dolorosa para mí, o sea que por eso yo no me vengo aquí a retirar, vengo a aportar lo mejor de mí y es así como lo sentí, como vivo como vivo cada día para este equipo. Interesantes las declaraciones de Cote, esa declaración de intenciones de que viene al Sporting para hacer algo importante, no para retirarse, no para fubilarse. Está claro que la mente del futbolista de Roces pasa por volver a primera, por conseguir el ascenso con su Sporting del alma y volver a jugar también en primera división con el conjunto Sportingista. A ver si dura poco la lesión de Cote y dentro de poco se le puede ver de nuevo a las órdenes del Pitu Abelardo. A sus órdenes van a estar el resto de sus compañeros a partir de mañana jueves a las diez y media en sesión preparatoria en Mareo, eso sí, a puerta cerrada de cara al partido. A seguir preparando el partido del sábado a las nueve de la noche en la Romareda frente al Real Zaragoza para intentar remediar, compensar a la afición del conjunto Gijones tras la última derrota en casa ante el Racing de Santander. Conexión Sporting, diario Mix Televisión, mañana volvemos a las diez de la noche. Gracias, saludos y hasta mañana. Cierres Metálicos Riestra. Expertos en cierres de fincas en primeras y segundas calidades. Perfiles, postes, cubiertas, paneles de fachadas. Amplia gama de cierres metálicos adaptados a profesionales y particulares. Financiación en seis meses sin intereses. Cierres Metálicos Riestra. Carretera de Serín junto a la Zalia, 985 30 85 70 o gruporiestra.es. Si quieres comer bien, tienes que venir a las Terrazas del Peri. Carnes, pescados y pizzas a la brasa de leña. Tenemos un montón de metros cuadrados con parking, juegos infantiles y las mejores vistas al Cantábrico. Para comer bien en un sitio precioso de Gijón, las Terrazas del Peri. En el corazón de Deva, un clásico de Gijón. Casa Yoli. Especialidad enfabada, arroz con leche y tortillas de patata. Amplio aparcamiento, zona de merendero y el sabor de lo bueno a buen precio. En Deva, Casa Yoli. Primera línea de Playa San Lorenzo, en frente a la Escalerona. Cantora Copas Karaoke. Organizamos todo tipo de eventos privados. Abierto todos los días, de 10 de la noche a cierre. Cantora Copas Karaoke. Paseo del Muro, número 2, Gijón. En la Plaza Mayor de Gijón, Hotel Asturias. Desde 1923 al servicio de gijoneses y turistas, con la calidad de siempre. Más de 35 oscarizadas habitaciones con vistas al mar, en el hotel más emblemático de la ciudad. Eventos, bodas, reuniones. Hotel Asturias. Ven y vuelve a empezar. jaros. entrons. Gracias por ver el video.